¿Qué es esto? Esto no me había fijado antes. Es una colección que tengo aquí. Pero es que tiene colera tigre. Luego, ¿duermes bien a las noches con todo esto? Sí, bueno, a la mañana huele un poco a cargado. La mente un poco a cargado, pero... No me lo puedo ni creer. Fíjate, mira qué zapatillas, mira qué zapatillas me guardan. Esas son las que más uso, por eso están así. ¡Moritos de barro! Nos vamos a ir a la cocina a limpiar esto. Vale. Es que no se puede guardar así. Y vamos a quitar todas esas zapatillas de aquí. Vale, vale. Por favor, venga, pues vamos. Mira, vamos a quitarle los cordones. Y estas luego los metes en un bol o en un balde con agua y un poquito de jabón. Y los dejas. Los frotas bien y nada, se acabó. Y ahora vamos a limpiar las zapatillas. Mira, sobre todo de una manera muy rápida. Si algún día estas zapatillas las dices, ¡qué sucias! Me las quiero poner luego. Pues mira, de esta manera las vamos a dejar impecables en cinco minutos y luego te las vas a poder poner otra vez. ¿Esa esponja ya la has utilizado por alguna otra cosa, no? ¿Te he visto alguna otra vez? Claro, claro. Es que mira, esta esponja, luego tú la mojas un poquito con agua simplemente. Ahí no tenía ningún producto más que agua. Luego, le vas dando en todas las paredes. Por ejemplo, ¿sabes? Alrededor de los enchufes, cómo se va quedando negro de las manos de rozar. Ahora, pues, las paredes blancas tienen que ser, o por lo menos de color claro, ¿eh? Por lo menos claro. No veas cómo te deja todo como nuevo. ¿Tienes cajas de todas estas zapatillas que compras? No, yo soy de los que, si voy a comprar zapatos, les digo que no me encaja. O sea, que me den una bolsa así. No tienes ninguna. No. Qué faena, la verdad. Es que te digo que te voy a dejar a ti limpiando esa zapatilla y me esperas luego con todas las zapatillas en ese patio que tienes, me esperas allí, ¿eh? Vale. Yo vengo enseguida.